Continuamos en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde la séptima edición de Tecno Multimedia en Foco en México Nos acompaña para esta entrevista Salvador Cuevas de Panasonic Salvador, bienvenido y gracias por estar con nosotros Gracias, el placer es muy bonito Salvador, ¿cómo les ha ido en este día y medio de feria que ha corrido? Bastante bien, fíjate que hemos tenido mucha gente mucha gente que se esté interesando en las aplicaciones, soluciones que estamos metiendo dentro de las dos verticales del mercado que estamos manejando ahora en esta exhibición que prácticamente la gente de integración desde lo que es un sistema de teatro en casa hasta toda una instalación completa con video proyección, pantallas de LED el sistema de señalización digital en grandes resinos y en la parte de renta, la parte de renta de equipo que es algo que inauguramos prácticamente en septiembre, ya casi un año, aquí se anunció precisamente el año pasado y ya estamos funcionando bastante bien La gente muy interesada, muy completo el stand, bastante saturado de repente, pero todo muy bien Su stand es el más grande que hay en la feria este año Así es Y se ha visto lleno todo el tiempo, hay momentos en los que no hay como llegar Así es, sí, de repente no nos damos el espacio para poder atender a toda la gente pero la respuesta ha sido bastante interesante y a pesar de que está grande el stand se llena, se llena bastante Bueno, ahora hablamos de tecnología, ¿cuáles son las novedades que tiene la feria stand? Fíjate que ahora estamos trayendo al mercado precisamente para este año fiscal de nosotros que comprende de abril del 2017 a marzo del 2018 En este momento estamos trayendo, mostrando prácticamente tres productos nuevos Uno es nuestro proyector de alto brillo, alta luminosidad, 27.000 lumens pero con una resolución 4K, con tecnología láser Estamos trayendo a muestra, a exhibición, un nuevo proyector láser también de 20.000 lumens y estamos trayendo sin olvidarnos de la parte de lo que es el equipo portátil de alto brillo, 5.000 lumens, LCD, lámpara, proyectores inalámbricos con un nuevo concepto de plug and share en donde yo meto una unidad de memoria en donde yo descargo el software directamente del proyector y viralizo hasta 16 máquinas que en automático se conectan de manera inalámbrica a mi proyector Es lo que estamos mostrando ahorita como tecnología nueva Relacionado a la parte del láser, el equipo nuevo que estamos sacando estamos mostrando lo que es el sellado, el bloque óptico el láser con los chips de LP y el sellado en lo que es la parte del sistema de enfriamiento Entonces prácticamente estamos entregando al mercado un producto por lo menos 20.000 horas libre de mantenimiento, libre de polvo en donde vas a tener un mejor rendimiento y un mejor performance en cuanto a lo que es el brillo del equipo hasta que llegue su final, su periodo de vida ¿El usuario final ya ha entendido en qué lo beneficia la tecnología láser? Ya en la industria los profesionales lo saben, lo entienden y lo aplican pero el usuario final que es el que toma la decisión, el que saca la plata ya ha entendido cómo lo beneficia Sí, mire esa pregunta que haces es bastante interesante porque cuando nosotros llegamos a ofrecer nuestra solución con el usuario final en este caso ya no tanto con el integrador con el que normalmente trabajamos o con algún socio comercial que llega a ofrecer nuestros productos como una solución cuando vamos directamente con el usuario final nos hemos encontrado que tiene un concepto un poco mal entendido con respecto a lo que es la tecnología láser Número uno de la tecnología láser sí efectivamente se está evitando el uso del cambio en periodos cortos de tiempo de lo que es la unidad de iluminación que en este caso se está sustituyendo la lámpara por el láser lo que ellos piensan es que el tiempo de vida que tiene esta unidad de iluminación o este dispositivo para proporcionar el brillo al equipo va a estar completamente libre de mantenimiento durante 20.000 horas que es correcto pero ellos piensan que al llegar las 20.000 horas se muere el equipo se acaba nosotros realmente no sabemos qué es lo que las otras marcas comenten con respecto a esta tecnología pero lo que nosotros anunciamos avisamos al cliente al usuario final que es por lo regular el que está menos informado muchas veces es de que sí llega a un periodo no de vida final el equipo sino que llega a un porcentaje de brillo con respecto al 100% con el que lo compraron entonces las 20.000 horas con las que tú adquieres el equipo que te va a dar la unidad de láser sigue funcionando el equipo puede durar más si lo pones en un modo económico de uso de la unidad de iluminación pero sigue funcionando sigue trabajando obviamente con menos brillo ya después de las 20.000 horas pero va a seguir funcionando el equipo entonces son los puntos en los que nos hemos encontrado que el usuario final pues carece de esa información y es cuando nosotros tratamos de resolverle esas dudas completamente al usuario Salvador cuando se cumplen las 20.000 horas de un proyector láser ¿ese proyector se le puede reemplazar a la unidad o hay que cambiarlo si se quiere volver a tener un proyector de alta calidad? Sí, de hecho el proyector tú lo puedes seguir renovando cuantas veces quieras en cualquiera de sus partes cualquiera de sus tarjetas aquí ya va a depender de lo que el cliente quiera porque como estamos hablando de 20.000 horas el uso del equipo puede llegar a ser o muy corto si son un equipo que se está utilizando 24 horas al día o se puede extender hasta periodos de 10 años entonces obviamente en ese tiempo ya cambió la tecnología en donde lo más factible es que el usuario final prefiera cambiar la tecnología que tratar de invertirle ya a un equipo que ya dio lo que tenía que dar en todo ese tiempo de las 20.000 horas Yo creo que parte de ahí es el mensaje que de pronto no han entendido porque se le habla de 20.000 horas y digan bueno, 20.000 horas es una inversión que no va a ser a largo plazo pero 20.000 horas de uso es un periodo que puede ser muy largo Sí, así es dependiendo del uso que le vayan a dar al equipo es el tiempo en años que vas a tener o sea, puede ir desde 5 años, 2 años hasta 10, 12 años el equipo entonces si quieren invertir en cambiar la unidad de láser Sí, eso se puede cambiar, el bloque óptico se puede cambiar o sea, el proyector es susceptible de cambiarse las partes vitales pero yo creo que aquí ya el beneficio que vaya a obtener el usuario final al comprar nueva tecnología va a ser mejor que tratar de recuperar un equipo que ya tiene mucho uso Don Salvador, mencionabas también una nueva guía de negocio por llamarlo de alguna manera la parte de rental de Panasonic ¿Cómo les ha ido con esto? Ah, mira, bastante bien fíjate que es algo que nos da mucho orgullo porque somos la primera marca dentro de este rubro, de este mercado que se integra a un mercado vertical que está creciendo constantemente nosotros hemos detectado entre un 20-25% a año o por año, de manera constante está creciendo este mercado hemos detectado que las personas las empresas que se dedican a dar este servicio para dar la solución de un congreso en equipo de audio, iluminación, video que hacen conferencias, que dan este tipo de servicios la demanda los llega a sobrepasar con el equipo que ellos tienen entonces ahí es donde nosotros entramos para ofrecer la renta de proyectores que tenemos desde 3.000 lumens hasta 30.000 lumens desde XGA en resolución hasta 4K en resolución con las tecnologías de láser, lámpara, LCD, DLP o sea, cubrimos realmente como marca un amplio abanico de lo que es producto disponible al mercado la aceptación que hemos tenido con las empresas que rentan el equipo ha sido bastante buena están contentos porque es una marca la que directamente les está dando el servicio de renta de equipo en donde ellos tienen la confianza que el equipo se instala lo pueden dejar trabajando sin ninguna preocupación sin ningún estrés en que si se te va a apagar si te lo van a mover que si la lámpara te está provocando que se bloquee el equipo porque es lo que regularmente se ha encontrado en el mercado nos estamos convirtiendo en un estándar en Europa para este tipo de aplicaciones nos estamos convirtiendo en un estándar también en lo que es la parte de museos y México como único país lo que es Panasonic la marca Panasonic en el área de rentas nos estamos convirtiendo en un laboratorio con bastante éxito en lo que es el incursionar en este mercado crecimos, estamos creciendo ahorita aunque parece increíble estamos creciendo más del doble con respecto al año pasado el año pasado se superaron las expectativas que teníamos con respecto al poco tiempo en el que estuvimos trabajando que fueron seis meses en nuestro año fiscal empezamos tarde pero bien bastante bien con bastante crecimiento que bueno vamos a apagarme a El Salvador ¿cómo ha estado el mercado mexicano este año? equipo comercialmente hablando comercialmente hablando de ventas un poco de expectativa negativa en el país por la llegada de Trump por la evaluación del peso fíjate que en un principio sigo como siempre inclusive hasta con el cambio de gobierno de nuestro propio país se genera cierta incertidumbre en un principio cuando qué va a pasar qué va a ocurrir el tipo de cambio qué me va sobre todo políticas fiscales pero ahora en un principio de nuestro año fiscal que fue abril empezamos un poco lento pero estamos repuntando estamos levantando estamos cerrando ahorita proyectos bastante interesantes sobre todo con tecnologías que parecen que no se pueden vender o sea te estoy hablando de proyectores de 30.000 lumens Full HD te estoy hablando de proyectores de 27.000 lumens con resolución 4K que son tecnologías que parecieron inalcanzables económicamente pero las estamos vendiendo bien estamos dando buenas soluciones los clientes están viendo muy bien a la marca en cuanto a las soluciones que ellos requieren para el tipo de integración que realizan estamos viendo muy buena expectativa ahorita el dólar pues ya se está increíblemente recuperando a los niveles con los que habíamos casi terminado el año pasado noviembre octubre la respuesta de la gente es buena nosotros tenemos una ventaja competitiva comercialmente hablando en el mercado porque no tenemos distribuidores o sea somos una marca que vende directamente a los integradores tenemos dos tipos mayoristas que manejan la gama baja de equipo uno de ellos está en Guadalajara el otro está en Monterrey para mover cubrir ese tipo de mercado en el que nosotros no entramos de una manera directa o fuerte entonces esa es una ventaja comercial en donde el integrador no tiene que pasar por medio de un mayorista en donde el usuario final no tiene que pasar a través del integrador o a través del mayorista para obtener su producto sino que tiene prácticamente la venta directa de nuestro equipo entonces el resultado que estamos viendo ahorita con respecto al mercado es bueno tenemos buenas expectativas tenemos expectativas de crecimiento nuestro año fiscal que estamos por terminar el primer semestre que ahora es en septiembre estamos llegando al 100% entonces las expectativas en cuanto a la marca de productos son buenas para este año y para nosotros muy buenas alegra muchas buenas noticias de Panasonic muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista al contrario muchísimas gracias a ustedes y ya saben estamos aquí presentes pueden visitar nuestra página y ver toda la tecnología que tenemos para toda la gente nos salvamos gracias seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica de Ciudad de México